El ya famoso mago cubano, Joel Armando, sorprendió al jurado del programa Got Talent España con sus trucos peculiares. Y Jennifer López puso a bailar a su audiencia en República Dominicana. Roxana Romero, amplía. El mago cubano, que en más de una ocasión ha dejado a sus fanáticos y a las audiencias internacionales con la boca abierta, lo ha logrado nuevamente. Con sus peculiares juegos de cartas, Joel Armando sorprendió a los jueces de Got Talent España y consiguió el título de Got Talent Magic, con el que se premiaba al concursante que fuera capaz de sorprender al jurado. Joel de Cuba demostró al juez Risto Mejide que era capaz de sacar el seis de picas de una baraja española. El presentador de Chester & Love se quedó con la boca abierta y no dudó en besar al cubano. Aunque no pudo alzarse como ganador en la gala final del talent show de la cadena Telecinco el pasado 21 de marzo, en esta última actuación Joel el Mago ha demostrado nuevamente que su fama y prestigio son más que merecidos. Y Jennifer López actuó en la República Dominicana y puso a bailar a la audiencia con su nuevo tema Ni Tú Ni Yo en el teatro Altos de Chabón en La Romana. Su ex esposo Mark Anthony se sumó a la actuación en un dueto con Olvídame y Pega la Vuelta. Gente de zona también acompañó al artista puertorriqueña. Roxana Romero, Martín Noticias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!